Me voy Cuando la tarde se aleja del sol Mares inmensos de penas tendré que cruzar Hacia otras playas serenas tendré que llegar Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te vuelva a encontrar Blancas javiotas con sus abanicos me irán a esperar Me voy Tal vez en estos momentos alguien te esté esperando Me voy en busca de otras playas lejanas donde poder olvidarte Cariño Tu amor dentro de mi alma formó tempestad Así como las olas curiosas del mar Tal vez cuando mañana te vuelva a encontrar Blancas javiotas con sus abanicos me irán a esperar No te cuento aquí las oído Oh yeah Das te cuento aquí las lejos me mando No te cuento aquí las a conformar